Hoy se conmemora el Día de las Víctimas de Desaparición. Con un acto simbólico, las Madres de la Candelaria y otras organizaciones insistieron en la importancia de continuar la búsqueda de sus seres queridos. En el país, la cifra en desarrollo del conflicto armado asiente a 98 mil personas. No hay día en que estas madres no se pregunten por sus hijos. Buscarlos hasta encontrarlos se ha vuelto la única forma de resarcir el dolor. ¿Cómo serían esos días tuyos en cautiverio en la selva? Se dieron de cenar. Porque son nuestros seres queridos, porque la guerra se nos los llevó sin pedirnos permiso y porque tenemos que insistir, persistir y no desistir para que el fenómeno no se repita. Como estas madres, hay 30 mil familias con personas que han sido desaparecidas en Antioquia en el marco del conflicto armado. Su búsqueda no cesa. Y lamentablemente la desaparición sigue siendo un hecho que ocurre, sigue ocurriendo y que demanda mayores esfuerzos y determinación en la prevención. En el país llevamos 507 mil millones de pesos en indemnización. En el departamento de Antioquia ya nos estamos acercando a los 120 mil millones de pesos. Cuando los recuerdan lloran. La incertidumbre es la constante. Y aunque pasen décadas, exigen la verdad.